¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este podcast Cultura Viva. Hoy estamos muy contentas de estar nuevamente en las instalaciones del sistema michoacano de radio y televisión y tenemos además un invitado muy muy especial. Tenemos aquí a Jaime Noguerón Sánchez. Voy a leer brevemente su currículum porque es muy amplio, a pesar de que está muy joven, pero es que es más joven que yo. Jaime Noguerón Sánchez, nació en Morelia el 30 de noviembre del 86, egresado de Teatro de la Facultad Popular de Bellas Artes, del diplomado en profesionalización teatral que ofrece el Centro Dramático de Michoacán y de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El posgrado en teatro con mención en actuación y actualmente se encuentra cursando la maestría en dirección de escena en la Universidad de las Artes en Yucatán. Como actor ha participado en más de 25 puestas en escena, fue miembro de la compañía del proyecto itinerante Teatro Rocinante y Teatro Shanarati, pertenecientes al Centro Dramático de Michoacán y la Casa del Teatro con los montajes Paca de Verónica Maldonado, dirigida por David Gurtado, Valentina y la Sombra del Diablo de Verónica Maldonado y bueno, es cofundador de La Ceiba y bueno, la verdad es que estamos muy muy contentas de poder platicar contigo, de que nos cuentes cómo ha sido este trayecto, esta decisión de dedicarte al teatro. Platícanos. Gracias antes que nada por la invitación, gracias al sistema por recibirme también. Ha sido complicado el trayecto, por las decisiones que uno tiene que tomar, justo lo acabas de decir, y de tomar la decisión de dedicarse al teatro o al arte, en algún momento se vuelve complicada. Decidir si de esto va uno a vivir o no, porque revisé, digo, en los podcasts anteriores que tienes, justo revisaba Bellel de la maestra Rocío Luna, donde también ella decía que pues eso, se le preguntaban de pequeña si de esto podría uno vivir y creo que todos empezamos por ahí, con la pregunta de los padres si de verdad de esto uno puede y al final uno termina diciendo sí, no, me enfrentaré a lo que me tenga que enfrentar, pero creo que vamos decididos a que sí, a que suceda, ¿no? Y entonces creo que, creo que habemos muchas personas que pasamos por eso, incluso personas que ahorita están colaborando en la CEIBA o que están, o que son de Catexia, que es la agrupación a la que pertenezco, este, pues es lo primero, ¿no? Revisar eso. Valdrá la pena, se sostendrá uno, porque todos, papá y mamá dicen, te vas a morir de hambre, y no, afortunadamente no, veo estos cachetitos y digo, no, me ha ido muy bien, me ha ido muy bien, entonces creo que sí, es viable, es posible, y aquí seguimos, justo. ¿Y en qué momento fue ese? ¿Fue cuando ibas a entrar a la carrera, me imagino, o desde antes, desde más chico, sabías que ibas a dedicar? Eh, mi hermana estudió en el CEDART, que es el Centro de Educación Artística, Miguel Bernal Jiménez, y yo la vi en una obra y en un examen de ella, y dije, ay, qué bonito, qué bonita se ve mi hermana allá arriba, dije, yo quiero hacer eso, está haciendo ella, y entonces, pues, tuve que hacer lo que tuve qué hacer para que no me metieran a otra preparatoria, porque mi padre en ese momento me dijo, tienes que estudiar algo que te deje, ¿no? Y entonces, le dije, no, pero qué tal mejor algo que me deje a mí, emocional y satisfactoriamente, ¿no? Y entonces, acá entre nos, reprobé a propósito el examen de admisión en la otra preparatoria, y ya quedaba solamente el examen de admisión en el CEDART, y entonces, así fue que entré, y a partir de ahí, tuve dos buenos amigos, que también me incentivaron mucho, y que me motivaron mucho a tomar la decisión de decir, sí, sí quiero estudiar teatro, pero sí, se empezó a gestar a partir de los 16, 17 años. Pues es, es bueno, es una buena edad, es joven todavía, y qué bueno. Sí, 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 ha sido, ha sido una trayectoria muy bonita desde entonces, porque justo he ido acompañado, ha habido momentos en los que he ido como un poquito en, en solitario, pero la mayoría del tiempo ha sido en compañía de gente muy, muy querida, en compañía de gente muy talentosa, en compañía de gente que, pues, nos interesa y que somos afines, y eso está bien padre. Sí, porque además, pues, el teatro, de manera natural, te, pues, te pide que estés en colectivo, ¿no? Me imagino que, que ha sido también un reto, o no sé qué tal. Sí, fíjate que ha sido muy bonito poder coincidir con gente con la que tenemos las, las mismas ideas, o que coincidimos en que deseamos, o que necesitamos, o que queremos decir lo mismo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de, de Lucía Díaz, es, que también es mi compañera de vida, que justo con ella hemos creado, este, la Ceiba, hace ya casi 15 años, que es el espacio que tenemos ubicado en la Casa de Uruapan, en la Colonia Vasco de Quiroga, y que justo iniciamos hace, eso te digo, hace como casi 15 años, con la necesidad de, de abrir un espacio que se acercara más a la comunidad. Por eso es que estamos justo en, en esa colonia, siendo muy popular, y la verdad es que también teníamos las posibilidades de infraestructura, ¿no? Poder acceder a un espacio que acondicionamos, y que justo empezamos a fortalecer todo desde el colectivo. Si no hubiéramos empezado a querer hacer, o a querer llegar a alguien, creo que no hubiese sido posible. Y entonces, sí, pues tiene que ver con cómo hemos ido colaborando, cómo hemos ido creciendo, cada vez que vamos avanzando, indudablemente siempre alguien llega, alguien se va, pero mantenemos la idea de que, pues para poderlo lograr necesitamos apoyo, necesitamos esfuerzo, necesitamos esa, esa conjunción de, de la gente, ¿no? Del equipo. ¿Y cómo ha sido la experiencia de la CEIBA? Yo, este, me estoy acordando que fui, este, hace como dos años, creo, a ver una obra ahí, y fue muy buena experiencia, pero bueno, me imagino que desde la parte de la gestión, y de lo que significa tener un espacio así, pues debe ser un reto, ¿no? Y 15 años, además. Sí, la verdad es que ha sido, no te voy a mentir, no ha sido sencillo, pero tampoco ha sido algo que padezcamos, justo porque nos interesa hacerle crecer ese espacio. Sí, sí nos hemos visto a veces involucradas, involucrados en, en, ¿de dónde sacamos ahora el presupuesto, no? ¿De dónde sacamos ahora para apagar la luz? Pues sí, porque justo se gesta como un espacio independiente, pero, pues la verdad es que ese espacio también ha crecido muchísimas, muchísimo, muchísimo gracias al apoyo de la comunidad, ¿no? Hay alrededor de la CEIBA mucha gente que aprecia y que valora mucho ese proyecto, y que así de buenas a primeras llegaba y donaba, donaba una función, donaba equipo, donaba atención y mantenimiento, y eso la verdad es que ha hecho posible que el espacio se levante muchísimo, y también pues tiene que ver justo con, con Lucy, que ha estado a cargo de la coordinación del espacio. Ella coordina, ella es la representante legal justo del espacio, y yo me encargo justo como del otro lado del mantenimiento y de darle, y de como generar los proyectos artísticos, pero eso, creo que hemos hecho muy buena mancuerna ahí, para poder hacer crecer ese espacio y abrazar todos los proyectos que llegan y que recibimos con muchas, con mucho gusto y con muchas ganas. Han habido otro tipo de apoyos, ahora, después de mucho tiempo que pasó la pandemia, después de eso, bueno, durante la pandemia se reactivó un proyecto del Centro Cultural Helénico, que tenía que ver con los espacios en resiliencia, que era dedicado para todos los espacios independientes, y eso la verdad es que durante pandemia también pudimos sobrevivir gracias a eso, ¿no? No tuvimos que cerrar el foro, no tuvimos que cerrar el espacio, y eso nos dio la chance de poder continuar y de generar proyectos desde otra frontera, que fue lo virtual, que ahí nos metimos como en complicaciones, este, pero lo logramos, ¿no? Lo logramos, pasó la pandemia, y después llegó otro apoyo muy, muy, muy bonito, que es el circuitos, que es el circuito de artes escénicas en espacios independientes, que ese también es por el Centro Cultural Helénico, y la verdad es que esos proyectos han traído muchas obras a la ceiba, para que pues toda la comunidad o la gente alrededor o de Morelia, pues lo pueda disfrutar, así que cuando puedas volver, vuelve, este fin de semana tenemos muchas funciones. Ah, muy bien, ahorita nos platicas de lo que tienen en puerta. Mencionaste brevemente que tuvieron una experiencia con el tema virtual, no sé, creo que nunca he visto una obra así de manera virtual, no sé si los retos fueron técnicos o más de un tema, pues de poder conectar con al público, o de si, o sea, si es muy diferente, pues. No, ahí sí, ambos, ambos. Si hubiéramos tenido todo el equipo que tenemos aquí ahora, habría sido maravilloso, pero sí, porque en ese momento lo grabamos solo con una, incluso nos arriesgamos a comprar una cámara, una webcam, conectarla a la computadora y transmitir en vivo, pero pues ni los micrófonos, ni la resolución de la cámara era la óptima, no era nada adecuado, pues. Entonces, sí, no, no, no fue el resultado que queríamos, definitivamente hubiéramos de tener esa cámara, esta otra, estos micrófonos, este ámbito. Sí, para la próxima. Este, digo, espero que no haya próxima, pero la verdad es que, bueno, esa experiencia también nos dejó otro tipo de colaboraciones y también nos terminó por, este, cimentar, pues, saber qué necesitamos y qué discursos también queremos decir, ¿no? Qué cosas queremos compartir. Y también, como dices, la conexión con el público definitivamente no era la misma, ¿no? Porque incluso, pues, pasaba el video allá y mientras tú lo veías así, yo vi como dos o tres puestas en escena también virtuales, definitivamente no, no se siente igual, no, no pasa igual. Entonces, afortunadamente volvimos a lo presencial, dejamos de requerir todos estos equipos, pero, y volvimos a conectar con la gente, que era lo importante. Sí, claro. Esta parte de las nuevas tecnologías, digamos, aplicadas en las artes, yo veo que en diferentes disciplinas como que sí va de manera muy natural, pero no sé si en las artes escénicas, este, la inteligencia artificial o no sé, este, ustedes vayan vislumbrando que ahí, este, se abre algún camino distinto. Qué complicada pregunta. Este, justo, tengo una, tengo una amiga que es docente de la Facultad de Bellas Artes y justo está tratando, por ejemplo, en el caso de ella, yo no lo tengo cercano, pero sé de ella que trata como incluso hasta de vincular los procesos de creación también mediante el, mediante la inteligencia artificial. No descartar de todo el uso, pero tampoco apropiarlo, ¿no? Y hacerlo como si la inteligencia fuera yo, ¿no? Entonces, no hemos tenido todavía esa cosa de trabajar con inteligencia artificial, pero bueno, hay otras tecnologías que sí hemos, que sí hemos trabajado. Video mapping o el, pues eso, las proyecciones en escena, tratar de involucrar otro tipo de iluminación también, pues ahí, por ejemplo, nos pega mucho la luz LED, que es otro tipo de tecnología en la escena, que no es la misma a las luces halógenas que teníamos antes. Entonces, hemos estado dando como nuestro bracito a torcer en términos de nuevas tecnologías, no de la inteligencia artificial todavía, no la descartamos como una posibilidad de, pues a lo mejor de generar, no sé, una propuesta o de generar o de tener claridad en algo, no lo sé, habrá que investigar, no nos hemos puesto a hacerlo, pero no lo descartamos, quién sabe qué vaya a pasar. No sé si escuchaste de esta, bueno, supongo que sí, porque fue muy comentado de la, de la huelga de los guionistas en Hollywood, y creo que todo esta reflexión a la que nos lleva es interesante, porque al menos a mí me dejó pensando, pues qué tanto puede suplirse realmente la creatividad humana, ¿no? Con las inteligencias. Y sí, y la verdad, en ese, en ese caso, como hace rato decíamos, tiene que ver con la escritura a lo mejor, pero un actor, una actriz en escena, a lo mejor y no, ¿no? Digo, mientras no lleguemos a eso, ¿no? Pero creo que también habría que ceder un poco y no resistirnos al posible cambio. Ayer uno de los maestros artesanos decía que había que aceptar esa, esa evolución, ¿no? E ir evolucionando junto con lo que estaba pasando. Y tampoco negarse o cerrarse a las posibilidades, ¿no? Creo que si se, si aparecen y se, y se producen, pues, ¿por qué no también abrazar esa posibilidad y a lo mejor generar algo en conjunto, ¿no? No, no determinar o no negarse rotundamente a la posibilidad. Por eso también te decía ahorita, a lo mejor en algún momento sí hacemos algo, ¿no? Le pedimos algo a la inteligencia artificial y lo llevamos a escena, ¿no? Como una, una idea o como un detonante, pero no como que genere todo el proyecto, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, entonces sí sería un proyecto de la inteligencia y no nuestro. Pero al final de cuentas, quien lo pone en la escena somos nosotros. Entonces, sí es un poco complejo, no lo tengo todavía muy claro, pero si en algún momento llega a suceder algo así, te lo voy a hacer saber. Te voy a contar el chisme. Pues estás muy joven, todavía puede, puede suceder, seguramente más adelante. Sí, espero llegar. Espero seguir, digo, justo en este camino y poder, pues sí, crear algo, ¿no? En conjunto con esta, con esta inteligencia. A ver qué sucede. Por lo menos ya aparecen hologramas en escena. Sí, los conciertos, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces eso ya, ya es mucho, pero justo creo que para poder acceder a ellos, sí habremos de tener a lo mejor otro equipo que a lo mejor nosotros como espacio o como grupo no tenemos. O también desarrollarlo creativamente y buscar la solución práctica para ello, ¿no? Recuerdo una puesta en escena donde había justo plástico, la proyección se hacía sobre eso y parecía, estaba la existencia de un holograma casi ahí en escena, ¿no? Pero justo hay que encontrar los, los mecanismos para que suceda, pero ahí sí está mucho de nuestro pensamiento depositado ahí, ¿no? Y de nuestra, pues eso, nuestro, de nuestra inquietud creativa. Pero bueno, hasta ahí. Ya veremos. Sí, ya veremos, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Creo que pueden suceder cosas muy interesantes. Oye, pues el hecho de que tengan el foro, pero al mismo tiempo también tengan pues relación con las instancias federales, me imagino que es una decisión que han tomado de sí tener como un pie aquí y no, este, volar totalmente o, o sí. Eso, ay, qué pregunta. Mira, es que, por ejemplo, ambos, tanto Lucy como yo, sí tenemos muchas ganas de, de tomar cursos, de tomar clases, de seguir preparándonos académicamente y hay cosas que se ofrecen mucho en el extranjero, ¿no? Pero por otro lado también está el foro, está todo acá y entonces a veces o ella se va o yo me voy, pero son por pequeños lapsos de tiempo y regresamos y seguimos fortaleciendo el espacio. Este, a veces quisiéramos agarrar el, el espacio e irnos con todo y foro para otro, para otro lugar, ¿no? Este, no es posible, pero justo también seguimos trabajando para que eso suceda. No nos, sí nos gusta mucho trabajar aquí, sí nos gusta mucho estar acá, pero sí nos gusta mucho compartir también con otras personas, ¿no? Este, ahora justo que tuve la posibilidad de estar en Argentina, pues es eso, o sea, tengo muchos vínculos también escénicos allá con los cuales me gustaría ir a compartir todo lo que está pasando acá, ¿no? O que esas personas, vengan también acá, esos vínculos creo que, que si bien si alguien, si algún compañero o compañera argentina viene para acá, es de alguna manera la posibilidad de salir, ¿no? Y de que un pedacito de Morelia de la ceiba también se vaya con ellos cuando regresen, ¿no? Entonces se vuelve una compensación, ¿no? Un poquito, pero. Muy sana. Muy sana, sí, sí, pero sí, a veces sí nos gustaría, o por lo menos organizar una gira en la que pudiéramos salir y estar presentando continuamente nuestros procesos y nuestros proyectos, eso estaría increíble, ¿no? Y sí, el año pasado tuvimos la posibilidad de visitar diferentes, este, ciudades y hacer eso, ¿no? Nos encantaría llevarlo a otro nivel que es hacer una gira por otros países, ¿no? Pero también está en veremos, lo estamos construyendo y estamos procurando de que eso pase. Muy bien. Oye, pues pláticanos, ¿qué viene? ¿Cuál es el siguiente proyecto que tienes en puerta? Pues, eh, con la convocatoria del, que salió de la secretaría, de la convocatoria del teatro clásico, pues, eh, un día dijimos, vamos a postular, queremos postular y empezamos a redactar el proyecto y, pues, resultamos, este, ganadores del proyecto y presentaremos Lysistrata, un texto griego y, pues, ya casi se está el 30 de octubre. Ya casi. Entonces, en eso estamos, estamos colaborando y estamos trabajando intensamente. La verdad es que justo porque son, desde que salió la convocatoria, los resultados, ahora la presentación han sido dos meses intentos. Me imagino. Dos meses de córrele, apréndete el texto, ve y produce, ve y genera. Cuando generalmente los procesos son de cuatro meses, seis meses incluso, ¿no? Para que las cosas vayan quedando certeras, para que vayan quedando claras, ahora sí nos lo echamos maratónico, ¿sí? Así de, créalo en dos, en dos meses, y sí, ¿no? Y reacomodar los, los horarios, reacomodar los tiempos, reacomodar el espacio, las necesidades personales de cada una de las chicas que está en escena, de los compañeros que están en escena. Ve a buscar la producción, esto sí se ha vuelto complicado, se ha vuelto maratónico, pero lo estamos logrando y estamos llegando. Que eso también, este, yo la verdad es que admiro un montón el trabajo de mis compañeras, porque de repente leímos el texto, hicimos un pequeño trabajo de mesa, se fueron una semana, regresaron y ya estaba el texto de memoria. Y eso, la verdad es que eso es maravilloso, ¿no? Me imagino. Poder tenerlo así, la verdad es que es admirable y la verdad es que sin ellas y sin mis compañeros ahí, esto no sucede, ¿no? Por más que uno haya metido el proyecto, por más que uno haya escrito, si ellas y ellos no, no están al cien, híjole, yo creo que sería bien complejo. Sí, me imagino. Oye, ¿y cómo fue que eligieron ese texto? ¿Por qué se fueron por esa historia? Tiene que ver mucho la decisión de Lucy por el texto, y fue, ella lo propuso, dijo, ay, ¿y si montamos? ¿Y si se trata? Claro, ¿no? Además es, digo, generalmente son textos que ya conocemos y que ya tenemos claros y que además se ceñía justo a la convocatoria, ¿no? Porque justo pusieron un lapso de tiempo y dijimos, claro, pues sí, perfectamente entra. Y además también de poder darle la vuelta a acontecimientos que se venían presentando anteriormente, ¿no? En temas discursivas de la obra y también por un sentido de, ¿y si hacemos una comedia? Porque la verdad es que ni Catexia, que es la agrupación, ni Vertebral, que es la otra agrupación con la que yo metí el proyecto, este, no trabajamos generalmente, siempre le intenseamos, ¿no? Como que nos vamos a otros espacios y le intenseamos mucho. Y ahora dijimos, bueno, trabajemos una comedia, a ver cómo nos va, ¿no? Digo, que se va a volver algo que podemos continuar en esa rama discursiva. Pues muchas felicidades, ¿eh? Porque yo creo que fue, este, pues fue muy idóneo, el, este, leí, este, el personaje es alguien muy interesante y seguramente va a conjuntar, este, pues diferentes temas que están además muy, este, en la coyuntura actual. Sí, seguramente, sí, no, digo, no seguro, sí, así es. Pues muchas gracias por este, por este espacio, ¿dónde podemos encontrarte? En las redes, ¿qué le digas a la gente? Estoy en redes sociales, como el personal es Jaime Noguerón, así estoy, y el otro que es Vertebral Teatro Físico, que es la compañía, y el otro es la Ceiba Foro Teatral, donde aparece toda la cartelera, para que incluso si quieren ir a ver teatro, en la Ceiba siempre serán, serán todos bien recibidos, bien recibidas, así que esas tres redes sociales para que sigan toda la actividad que tenemos y todos los planes a futuro que hay. Perfecto, pues muchísimas gracias, este fue el podcast Cultura Viva, y bueno, les esperamos nuevamente, seguramente estaremos platicando con otros artistas de diferentes disciplinas, hoy le agradecemos muchísimo su presencia a Jaime, y pues bueno, les invitamos también a ver la obra el 30 de octubre. Sí, ahí los vemos en el Teatro Campo, es a las 7 de la tarde, ya los boletos van a salir justo, el foro La Ceiba tiene su boletería, La Ceiba nos presta la boletería en línea para poder hacer la venta de boletos, tendrán un costo de 120 pesos con descuento anticipado, el día del evento saldrán 150, que eso también es otra de las cosas que nos interesaba, bajar considerablemente los costos de entrada al teatro para poder llegar a más personas. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. 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 Gracias.